Música 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 Guardia reales, nuestro diario, nuestro honor, este, ¡alto! El honor de la Guardia real es servir a nuestro rey, lo hacemos con lealtad a la corona, extremada y firmida, y absoluta discepción. Bueno, este es un detalle de nuestra, de recuerdo de la visita de la Guardia real al pueblo de Lumbrales, al señor alcalde. Música 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 Música